la corcha hay tu madre ah basta ah 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 oh ah ok ah no bueno no podemos subir a casa no 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 se puede es oficial hay una estuidad claro que voy a waaa justo cuando salte ay si que te di ooo ooo peor no me tiraron lluvia ahi vamos combo bro yo no estoy oh my god hola oh subi no ya no puede ya esta en mi para para te tenes como un poco y se suelta yo pude vos pude si pero pero tenes que 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 tiro agarrar una a ver vengan uu uuuh uuuh uy boludo fue el toque tiene algo tenian lanza habian dos cuerpos esta en bola y el otro se cayo la mierda Sariiii, te lo agarre sin querer y si tiro acá en el caño el salto se hace cuando... ya deja de estar arriba Tommy, pega el salto cuando ya dejamos de... ¿Qué? ¿Para qué? ¿Desde cuándo? Baja, baja, baja WTF? ¿What? ¿Cuándo? No, no estoy de eso Estás muerto Me tiré por error, mantuve izquierda Llegas Uy, que kilombo ahí, a ver Uy, Tommy, te van a poner una guarda No, no toques nada Vamos con él La con... Ah, se la apague No, 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 entendí que pasó Estoy preguntando cómo no morimos No, esa parte no me la sé, bro No, esa parte no me la sé, bro Me destruí Fue esta parte No, 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 no... Chau, chau... No, no...